Realmente estos dos días de carnaval no hemos visto nada y ahora, sí, nuestros gurises están abocados a jugar al carnaval realmente. Uno hace memoria un tiempo no tan atrás y uno salía de chico a armar la bombucha, salir a jugar, sobre todo el fin de semana de carnaval, la idea es que no se pierda esa costumbre. Sí, no, no, era la bombucha, el balde, el pomo, todas las cosas, digamos, nos mojábamos entero, los gurises ya pensaban en meterle un poquito de harina, un poquito de barro, sí, y no hay que perder estas cosas, que realmente son cosas para los gurises y para la gente grande también. Y vemos los más chiquititos, también algunos no tan chiquititos que también quieren sumarse. No, por supuesto, de mediana edad también hay, todos los años lo hacemos. Bien, y como vemos, a mediana arrancaron, los chicos todos súper prendidos de la iniciativa. Sí, por supuesto, así que agradecerles al canal siempre que está con nosotros. Y bueno, queremos solicitar para nuestra escuela, digamos, tenemos escuela primaria de adultos y escuela secundaria, digamos, así que queremos pedir útiles, guardapolvo, especialmente para nuestros gurises de 6 a 12 años, de varón y de mujer, mochila, zapatillas, algún buzo, no importa que sea usado, sino en buen estado para que los gurises se puedan poner la... La idea es, bueno, generar el carnaval, pero también que la gente pueda llegar con algún tipo de donaciones, en esta época muy importante. El centro comunitario tiene mucha actividad. Sí, 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 por eso es el pedir donación realmente, porque ya mañana ponele vos, la maestra, la señorita Verónica, que tiene los adultos mayores en primaria, que tiene 25 chicos, ella mañana no hace paro, ella, como es, ella viene a trabajar de 2 a 5 de la tarde.